¿Qué es los injertos de barba? Los injertos de barba se suelen realizar en pacientes que, bien desde el nacimiento o bien por traumatismos o determinadas enfermedades, tienen determinadas zonas sin barba o que de forma difusa tienen poca cantidad, poca densidad de barba. La zona durante que utilizamos es la misma que utilizamos para los injertos de cuero cabelludo, que es la zona posterior del cuero cabelludo, y de ahí cogemos los injertos. Hay que tener en cuenta que para la barba vamos a utilizar unidades foliculares de uno o dos folículos. Con lo cual, si obtenemos unidades foliculares de más folículos, tres, cuatro o incluso más folículos, deberemos dividirlas en unidades de uno o dos. Es particularmente importante la dirección del pelo cuando injertamos en barba, en el sentido de que la dirección no va a ser la misma en las diferentes localizaciones de la barba y es un punto muy importante a tener en cuenta. El plano óseo que tenemos por debajo de la barba, en algunas zonas, como la zona mandibular, lo vamos a tener, pero en otras zonas, como la mejilla, no lo vamos a tener, con lo cual injertar pelo en esa zona va a resultar más difícil. Y con esto podremos solucionar los problemas, los inestetismos que los pacientes en un momento dado pueden tener en determinadas zonas de la barba.